Por su atención, por su presencia, por su valiosa participación en este evento, este evento lo hacemos todos. Quiero decirle que nunca habíamos entregado en un solo día, en una comunidad, en un municipio, y es la primera vez que se da aquí en Sonora, lo entregamos en el municipio de Navojoa, que dirige, y lo dirige muy bien el doctor Oricín. Por supuesto, decirles que ya llevamos más de 2.000 focos entregados, que se suma un 93, casi 94% de la meta para Sonora, que son alrededor de 760.000 focos. Y decirle que sí reconocemos, por supuesto, reconocemos y le damos el seguimiento a una instrucción que nos gira la gobernadora, el Estado Claudia Pavlovich.